Hola, ¿qué tal queridos niños de vida? Es una bendición saludarles el día de hoy. Estoy agradecida con el Señor porque me da la vida y porque hoy tenemos otro mensaje de parte de Él a través de su palabra. Así que te pido que prepares tu corazoncito y, como siempre, ya sabes, acomódate en tu lugar favorito de tu casa y escucha con atención lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Hoy el mensaje se llama, da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Qué significa ser agradecido con Dios? Bueno, significa hacer algo por Él, ofrecerle algo como muestra de nuestro agradecimiento y de nuestra adoración. Pero vamos a orar primero, ¿qué les parece? Querido Dios, te alabamos, Señor, y te agradecemos la oportunidad de un día más poder escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestro corazón y al corazón de cada uno de los pequeñitos y de las personas que escuchen este video, para que tu Espíritu Santo nos ayude a crecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hoy tenemos un versículo clave muy especial y me gustaría que se lo aprendan. Hoy dice, el versículo está en Salmos 50.23 y dice así, el que me hace una ofrenda de agradecimiento me honra. A ver, repitan conmigo, el que me hace una ofrenda de agradecimiento me honra. Salmos 50.23. Como les estaba diciendo, dar una ofrenda a Dios de agradecimiento es ofrecerle algo como muestra de reconocimiento para todo lo que Él nos da y de adoración hacia Él. La gratitud, queridos niños, presten atención, es una de las virtudes más lindas y más importantes que tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida. La Biblia nos enseña qué importante es el ser agradecidos, pero especialmente con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la salud para poder trabajar, ir a la escuela, jugar. Él es el que provee la comida que tenemos todos los días en nuestra mesa, el que nos da ropa para vestir, el que nos da un techo, el que nos da amigos, el que nos da familia, el que nos da tantas y tantas bendiciones. Fíjate, hasta la música que tanto alegra nuestro corazón es parte de la creación de Dios. Él es el que inventó y más bien el que creó también esas flores hermosas que se ven en primavera y que huelen tan delicioso, los perfumes. El Señor es el creador de todo lo que nosotros podemos ver, del mar, de los cielos, de las montañas. ¿Cuántas cosas, queridos niños, inmensas y maravillosas hay que no acabaríamos jamás si pudiéramos enumerarlas? Por eso dice la palabra de Dios, dice mi alma está maravillada, mi alma está agradecida y maravillada. Eso es lo que dice la Biblia en otras palabras. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios porque de Él vienen todas, todas las bendiciones. Él es digno y Él merece toda nuestra adoración. Es tan importante agradecer a Dios, queridos niños, que hubieron personas que tuvieron la maravillosa idea de poner un día especial para darle gracias a Él y ese es el día de acción de gracias. Es un día que no se celebra en todas partes del mundo, pero para nosotros aquí es un día muy importante y muy especial porque ese día, aparte de que toda la familia o te reúnes con los amigos y disfrutas ese momento, lo más importante de ese día es darle gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Y a veces la gente olvida el propósito de ese día, pero ese es el verdadero motivo del día de acción de gracias. Entonces siempre, queridos niños, para empezar, tienes que recordar que siempre podemos ser agradecidos, aún en medio de los problemas. Y dices que, 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 sí, aún en medio de las tristezas, aún en medio de las dificultades, puedes sentir la bondad y la fidelidad de Dios en tu vida. Mira, presta atención cuando te sientas triste, presta atención y mira a tu alrededor y vas a ver que aún, a pesar del dolor que puedas estar pasando, hay cosas por las cuales le puedes dar gracias a Dios con todo tu corazón. Dios merece, queridos niños, toda nuestra gratitud. Él es soberano, él es el rey, él es el creador, él es nuestro Padre celestial. Y dice su palabra, un versículo hermoso en Salmo 95, 2 y 3. Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémosle con canciones, porque Dios es el gran Dios, el gran rey sobre todos los dioses. Salmo 95, 2 y 3. No quiere decir que haya muchos dioses, quiere decir que él es el único Dios y que todos los demás que algunas personas adoran no son dioses y no se comparan con el verdadero Dios al que nosotros adoramos. Entonces honramos a Dios al darle gracias. La gratitud que sale de un corazón agradecido, queridos niños, por lo general esa es la adoración genuina que Dios quiere que tengamos para con él. Eso muestra amor, eso muestra respeto y le da honor al Señor. Y esa gratitud es precisamente la que prepara el camino para vivir una vida de obediencia delante de Dios. ¿Tú sabes algo? No podemos ser obedientes a Dios si no hay gratitud. Así que si tú estás batallando para ser obediente a Dios, mejor empieza a ser agradecido con Dios, porque esa es la puerta que abre a la obediencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando somos agradecidos y tenemos gratitud, nos vamos a dar cuenta qué importante es darle a él el lugar que corresponde en nuestra vida. Entonces haz todo con gratitud, querido niño, querida niña. Pídele al Señor que te ayude para hacer todas las cosas con gratitud. Dice la Biblia en Colosenses 3.15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la que ustedes han sido llamados y sean agradecidos. Mira, mientras más te llenes de Cristo y de su paz, mientras más llenemos nuestro corazón de Él, más va a crecer en nuestro corazón la gratitud. Porque cuando llenamos nuestra vida con la palabra de Dios, la perspectiva de la vida, o sea, la manera en la que vemos la vida cambia. Empiezas a ver todas las cosas con los, con los, así como cuando, cuando tienes unos lentes de juguete de color verde o de color rosa y te los pones y de repente dices, ay, todo se ve rosa, ay, todo se ve de color azul. Bueno, cuando te pones y te vistes de gratitud en tu corazón, empezamos a ver la vida con los lentes de Dios y todas las cosas se van a ver diferentes desde la perspectiva, o sea, como Dios las ve. Y eso, queridos niños, nos vas a ayudar para hacer todo lo que hagamos en nuestra vida, darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Y esa gratitud de nuestro corazón, ¿qué crees? Va a contagiar a otros. La gente que te ve a ti con un corazón agradecido se contagia. Cuando otros nos ven a nosotros siendo agradecidos con Dios, eso es contagioso. Así como también es contagioso el tener un mal carácter, eso ten cuidado porque eso también se pega, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido y que eso contagie a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Te imaginas qué mundo tan hermoso sería si todos tuviéramos un corazón agradecido? No estaríamos refunfuñando, no estaríamos enojados, no estaríamos de mal humor. Sería maravilloso y de hecho así va a ser un día cuando estemos allá en el cielo con el Señor. Entonces, otro punto que quiero que recuerden, queridos niños, es este. Da gracias a Dios por los demás. ¿Qué dices? ¿Por los demás? Pues sí, vamos a darle gracias a Dios también por la gente que está en nuestra vida. Estás lleno y rodeado de gente a tu alrededor. Mira, tus papás, tu mamá, tu papá, tus tíos, tus abuelitos, tus hermanos, tus amigos, aún tus mascotas también, tus vecinos, ese vecinito que a veces te dice, hola, ¿cómo estás? O incluso ese vecinito que a veces no te hace tener un muy, muy buen día que digamos. Es gente que Dios ha puesto alrededor de tu vida, querido niño, querida niña. Tenemos que darle gracias a Dios también por ellos, porque todos ellos forman parte de tu vida en alguna manera. Es maravilloso aprender a darle gracias a Dios y orar por otras personas también. Cuando alguien pasa por tu mente y dices, ay, me estoy acordando de fulanito, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios por esa persona y ora por esa persona también. Entonces, da gracias a Dios también por la felicidad y las bendiciones que no solamente te da a ti, sino también las que le dé a otras personas a tu alrededor. Y dices, ¿pero por qué voy a darle las gracias a Dios por lo que hace por otros? Bueno, porque eso es lo que el Señor quiere, que el amor de Dios esté en nuestro corazón de tal manera que podamos sentir gozo y alegría también por los demás. El apóstol Pablo dijo esto, queridos niños, y nos dio el ejemplo. Fíjate, dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Primera de Corintios 1.4. Entonces, como vemos, también el apóstol Pablo, él también agradecía por los que estaban en su vida, así como Jesús también dio gracias por ti y por mí un día a nuestro Padre. Entonces, muestra cariño a los demás, muéstrale su amor agradeciendo a Dios por las bendiciones que Dios les da también a ellos, especialmente por su gracia y por su salvación. Mira, alégrate también cuando Dios hace algo bueno a favor de los demás, porque eso te va a dar un corazón agradable delante de Dios. Ahora, dándole gracias a Dios también y con confianza. Eso es lo que la Biblia nos pide que hagamos. Dice, la Biblia dice la palabra de Dios que demos gracias, que traigamos todas nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Eso significa por fe, sabiendo que él ya tiene control de esa situación. Dios es fiel y sabemos que podemos confiar en él, queridos niños. Cuando oramos con esa confianza y le damos gracias por lo que él hace en nuestras vidas y por lo que sabemos que él hará también, Dios se glorifica en nuestra vida. Entonces, dale gracias a Dios también por tu familia en Cristo. A través de Jesús nosotros hemos venido a tener una gran familia. Así que, si no tienes hermanitos, no te sientas triste porque Dios te ha dado muchísimos hermanos alrededor del mundo que también han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús y que son parte de nuestra familia, dale gracias a Dios también por ese maravilloso regalo de la familia en Cristo. También debemos darle gracias a Dios por sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado promesas maravillosas a través de su palabra. Debemos darle gracias por esas palabras de bendición que encontramos cada vez que leemos la Biblia o que escuchamos algún mensaje que anima nuestro corazón. ¿Cuántas promesas maravillosas hay, queridos niños, que nos animan para seguir adelante, que nos hacen más fuertes también? Por ejemplo, su palabra cuando dice que Dios es tu pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando dice también que nada falta a los que le temen. Cuando dice que el ángel de Dios acampa, o sea, está alrededor de los que le temen y nos defiende. Ese versículo tan lindo que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo a tu Señor me haces vivir confiado. Y tantas otras promesas que hay en la palabra de Dios. Dale gracias a Dios por esas promesas hermosas. Dale gracias también a Dios en los momentos difíciles. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿En los momentos difíciles? Sí, queridos niños, también en los momentos difíciles podemos darle gracias a Dios. No es fácil darle gracias por las situaciones dolorosas que no nos gustan o que no comprendemos, pero esa es la voluntad de Dios. Porque al obedecer a Dios y darle gracias en el nombre de Jesús en cualquier problema que pasemos, ¿sabes qué sucede? Tu espíritu se hace fuerte. Cuando tú le das gracias a Dios en medio de los problemas, nuestro espíritu se hace fuerte y podemos ser como las águilas, dice la palabra de Dios. Podemos elevarnos y es una paz y un gozo que te da Dios aún en medio del problema que solamente los que lo hemos vivido lo podemos entender. Así que dale gracias a Dios porque Él es soberano, Él es rey y Él sabe por qué suceden las cosas que suceden, pero Él siempre, siempre, queridos niños, lo va a hacer con amor y con bondad, aunque no lo podamos entender. También dice la palabra de Dios, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107, 1. Alaben a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No hay nadie, nadie que te ame tanto como Dios te ama a ti. El amor de Dios es perfecto, queridos niños. Nadie nos puede amar tanto como Dios nos ha amado, ni siquiera nuestros papás nos aman tanto como Dios te ama. Así que dale gracias al Señor por ese amor. El amor humano puede fallar. Nosotros podemos fallar, podemos dejar incluso de amar o alguien nos puede dejar de amar a nosotros. Pero el amor de Dios nunca se acaba, queridos niños. Es eterno y es un amor perfecto. Así que dale gracias a Dios y demos gracias a Dios por su gran amor. Otra cosa que podemos hacer también es darle gracias cantando. Aunque no sepas cantar, está bien. Y si no sabes, puedes tomar clases de canto también, verdad. Pero no, Dios no escucha nuestra voz desafinada o Dios no escucha como cantamos. Dios lo que escucha es nuestro corazón. Así que canta a Dios con todo tu corazón porque Dios te va a escuchar. Un corazón agradecido canta y alaba a Dios cuando reconoce la fidelidad de Dios en su vida y la ayuda de Dios también. El rey David siempre alababa a Dios, cantaba y tocaba instrumentos musicales y él nos dejó un ejemplo importante de qué hermoso es poder adorar a Dios con música también. La gratitud, queridos niños, fíjate, la gratitud nos inspira para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad como él quiere que lo adoremos. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, entonces podemos adorar a Dios con todo el corazón. Ese es el resultado, la adoración es el resultado de un corazón que aprecia y que valora las bendiciones de Dios. Entonces, cuando reconocemos todo lo bueno que Dios trae a nuestra vida y le damos gracias, entonces agradamos a Dios y adoramos a Dios de corazón porque él es el dador de todas las cosas que tenemos. Nunca olvidemos que él es digno de nuestra alabanza. Toda buena dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1 17. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Dice que todas las cosas buenas que recibimos y todo lo perfecto que recibimos desciende de lo alto. Y te digo una cosa, un secreto. Cuanto más agradecemos a Dios, más Dios nos va a bendecir. Así que en lugar de quejarnos cuando las cosas no te vayan bien, en lugar de quejarte cuando las cosas no salen como tú querías, alaba a Dios, aprende a darle gracias a Dios y tú te vas a dar cuenta como Dios te va a empezar a bendecir más y más y más y más y cada vez más. Y ¿sabes qué? Vas a valorar hasta los pequeños detalles de tu vida, los vas a valorar porque tienes un corazón agradecido. Así que empecemos hoy, queridos niños, si no lo has hecho todavía, empieza hoy a desarrollar ese corazón agradecido que el Señor nos pide que tengamos. Y recuerda este versículo, quiero que lo repitan conmigo todos. Dios ha creado todo y existe todo por Él y para Él. A Él sea la gloria y el honor por toda la eternidad. Así sea. Romanos 11, 36. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos y te alabamos, Señor, porque Tú eres el dueño de nuestra vida. Reconocemos que eres soberano y que de Ti viene todo lo bueno que recibimos. Te adoramos, Señor. No nos dejes ser mal agradecidos. Ayúdanos a tener un corazón siempre agradecido contigo en el nombre precioso de Jesús. Amén. No olviden, queridos niños, poner sus comentarios en este video si sus papás o que sus papás les ayuden si todavía no sabes escribir. Pídele a papá, mami, que te ayuden a poner comentarios o preguntas o cualquier cosa que nos quieras decir, que quieras mandar el mensaje. Comunícate con nosotros. Para mí sería una bendición saber de ti y saber tus comentarios. Los quiero mucho y los extraño mucho también. Bye. Bendiciones. El tema de hoy es dar gracias a Dios, así que vamos a hacer un pago como este. Y en los palitos, que son las plumitas, vamos a escribir algunas cosas por las que damos gracias a Dios. Estas son los materiales que vamos a necesitar. Hojas de colores de papel constructivo, café, amarillo, rojo y naranja. También vamos a utilizar pegamento, tijeras, un lápiz y un marcador, seis palitos de colores, cinta adhesiva. Vamos a necesitar también una regla, dos ojitos como estos, si no tienen los pueden dibujar. También vamos a necesitar el versículo del mes, un hilito para colgar la manualidad. También vamos a utilizar si tenemos una perforadora como esta, para hacer el orificio y colgar la manualidad. Pero si no tienen, pueden utilizar un lápiz para hacer el orificio. También pueden utilizar un compás para hacer los círculos o buscar objetos en su casa redondos como los que pueden utilizar. Vamos a empezar. Primero vamos a utilizar la hoja amarilla y la café y vamos a hacer los círculos aquí. Los vamos a dibujar. Yo utilicé la regla y el compás. El grande, el círculo grande lo medí de siete centímetros. Y el amarillo, que es el más pequeño, que es la cabeza del apago, lo medí de cinco. Y así me quedaron. Los recortamos y nos quedaron así. Aquí están los dos círculos. Ahora vamos a utilizar la hoja naranja y la roja. En la naranjada vamos a hacer las patitas y el piquito del paro. Aquí ya lo tenemos dibujado. Lo vamos a recortar, doblando así la hoja para que nos salvan dos patitas. Lo recortamos y nos van a quedar así. El piquito y las dos patitas. Y para hacer esta parte del pavo, utilizamos la hoja roja. Aquí ya la dibujé. Lo vamos a recortar. Y nos va a quedar así. Ahora ya vamos a armar nuestro pavo. Vamos a utilizar los círculos. Vamos a poner pegamento en el círculo amarillo. Y lo vamos a pegar sobre el café. Ok. Enseguida pegamos esta parte del pavo, que le llaman carnosidad. Ahora también vamos a pegar un poquito. Un poquito del pavo. Vamos a poner también los ojitos, los vamos a pegar. Y las patitas. Ahora vamos a hacer el orificio. En la parte de arriba. Enseguida vamos a pegar los palitos, que son las plumitas del pavo. Y vamos a escribir algunas cosas por las que damos gracias. Adiós. Aquí yo puse, doy gracias por Jesús, por la casa en donde vivo. Doy gracias también a Dios por la comida que me da día a día. Doy gracias por la comida que me da día a día a día. Doy gracias por la comida que me da día a día a día. Doy gracias por las escuelas. Por mi familia. Pero no solo debemos dar gracias un día en específico, sino todos los días. Como dice el Salmo 136, nos habla de que debemos dar gracias a Dios porque todo es creado por Él y su amor es para siempre. Vamos ahora a poner el milito para colgar la mano arriba de aquí. También Efesios 5.20 nos dice que dando siempre gracias a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos da para vivir. Miren cuánto nos ama el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Primera de Juan 3.1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!